Música 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 Venga, Lidia, cuéntanos qué han aprendido a hacer en esa época. La profundidad, ¿y cómo lo hacían? ¿Cómo expresaban la profundidad? Y esto es un cambio muy grande, porque fijaros que en aquel cuadro, si el rey era bajito y el sirviente era alto, lo ponían al revés. Pero en este cuadro, fijaros qué pequeñitos son los reyes y qué grande es Velázquez. Aquí ya no vale eso que hacían en la época medieval. Aquí el tamaño lo que indica es si están lejos o cerca. ¿Vale? Venga, más cosas. Venga. ¿Cómo hacían la profundidad, Lidia? Muy bien. Y además aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Como tres capas, ¿no? De personas. Venga, pues cuéntalo. Venga, Lidia. Venga. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video